Seis de la tarde, cuatro minutos, se confirma don Ricardo Espina, director del Servicio Informativo de Blu Radio, la salida del gabinete del ministro de Comercio, Germán Humana. Hola, Jorge, buenas tardes. Sí, señor, nos acaban de confirmar desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo que el doctor Germán Humana, que hace algunos meses había sido uno de los que en un consejo de ministros muy tenso con el presidente Petro le había dicho, presidente, yo estoy en desacuerdo con este diagnóstico que usted hace. En el sentido de que los ministros supuestamente no hemos hecho nada, yo pongo a disposición suya mi carta de renuncia, fue el primero que la puso protocolariamente, no fue aceptada en su momento, pero en esta oportunidad la segunda es la vencida, Jorge, se va Germán Humana del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, de hecho se acaba de despedir en plena Cámara de Representantes, escuche el tono de despedida del ministro Germán Humana hace minutos en la Cámara. Quiero tanto, pero se me olvidó el nombre en este momento, y para el representante Forero y a Jennifer, mi compañera de la Universidad Nacional, que con tanta claridad se manifestó, mis agradecimientos por sus observaciones, las tendremos profundamente en cuenta. A todos ustedes quiero desearles unos éxitos maravillosos y quiero enviarles un abrazo fraterno de un colombiano, de un profesor que solo ha estado en este Congreso tratando de desarrollar lo que he pensado siempre, lo que hemos pensado siempre, lo que ha sido el ejemplo de defensa de los derechos humanos, desde mi padre Eduardo Humana Luna, desde mi hermano. Ahí está, Jorge, el discurso del ministro Humana, que al final, obviamente el tono es de despedida, Jorge, hace gala y recuerda la historia de su familia, con una tradición muy profunda en defensa de los derechos humanos de su padre, Eduardo Humana Luna, uno de los recordados profesores de la Universidad Nacional, pero su hermano Eduardo Humana Mendoza, además, fundador del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, asesinado hace más de dos décadas en la época terrible de las alianzas con el paramilitarismo, abogado, entre otros, de las víctimas de los desaparecidos del Palacio de Justicia. Se va el doctor Humana, como le digo, Jorge, pero no se va del gobierno, se va del gabinete, pero no se va del gobierno. Lo que nos dicen desde el Ministerio de Comercio es que el doctor Germán Humana sería, si todo sale bien, si no pasa nada extraordinario, sería el próximo embajador de Colombia en Bruselas ante la Unión Europea. Cargo muy importante, que hasta este momento estaba liderado por el doctor Jorge Rojas, también muy cercano al presidente y que fue nombrado ayer como el próximo vicecanciller. Sería el nuevo embajador en Bruselas. Sí, señor. ¿En? Señor. El embajador en Bruselas, ¿en dónde? No, Germán Humana sería el nuevo... No, Bruselas ante la Unión Europea. En la Unión Europea, el canciller, el embajador de Colombia ante la Unión Europea en Bruselas. Sí, claro. Cargo importantísimo, cargo importantísimo. Y reemplaza, como le digo, Jorge, a su tocayo Jorge Rojas, colega, además periodista, fue secretario de gobierno de Gustavo Petro en la alcaldía de Bogotá, que hasta ahora era el embajador en Bruselas. Sí. Y recuerde usted que ayer el presidente Petro, cuando posesionó a Luis Gilberto Murillo como nuevo canciller, anunció que el segundo a bordo de la cancillería a partir de ahora es Jorge Rojas. Ahí está. Regresa a Bogotá, al Palacio de San Carlos, a ser vicecanciller, queda vacante Bruselas y lo que hay aquí es un enroque. Germán Humana va a Bruselas, Jorge Rojas viene a Bogotá. Y al Ministerio de Comercio me preguntará usted, me anticipo a esa pregunta, Jorge. Llegaría, llegaría, Mr. Taxes. Mr. Taxes. El doctor Vizcalo Reyes. Director de la DIAN. ¿Quién? ¿Quién? Eso. Director de la DIAN. Y ahora hay que preguntarse quién va a la DIAN. Claro. Que no recauda, pero le va bien en redes sociales. Le va bien en redes. ¿Quién es el Ministerio de Comercio? Dijo que iba a recaudar 10 billones y fueron 3.8 por lo de los... Mr. Déficit. Le dicen Mr. Déficit. Sería el nuevo Ministro de Comercio. Sale entonces el Ministro de Comercio, va a Bruselas ante la Unión Europea como embajador de Colombia. El nuevo Ministro sería, sin confirmarlo, estamos confirmando, Mr. Taxes, que aquí lo tiene, el de voz popular a esta hora, don Esteban. Ricardo Espina. Mr. Taxes, ¿cómo le...